Música 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 Como días de tu estar Acariciando carizcas que duelan que viene y van Hoy pudo ser el mar Que con sus olas desgaste las rojas de la soledad Hoy pudiste ser tú Que me encontrase en una sonrisa después de a llorar Por eso mejor hoy te largas, me quedo cerca ¿Qué tal si no te das media vuelta? ¿Qué tal si no besas? Por eso mejor no te vayas, quédate cerca La luz de tus besos me aburren, yo ya no te quiera Oh, qué triste saber que te pones Oh, más triste saber por qué quieres Oh, más triste saber por qué quieres ¿Qué tal si no besas? 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 Por eso mejor no te vayas, quédate cerca ¿Qué tal si no besas? 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 Quédate cerca Gracias.